Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviador y estamos en Darksiders, en el episodio 3 puede ser. En el anterior episodio le dimos almas a este señor de aquí que nos dio el cuerno de no sé qué rollazos. ¿Cómo se usaba? Sí, tengo el cuerno equipado. ¿Cómo lo...? Sí, 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 que me parece muy... Lo usé ya en... Ah, vale, vale, vale. Ah, sí. Esto desmantelaba enemigos y se levantó el colosio y abrió la puerta. Y vamos a entrar por la susodicha puerta. A ver a dónde nos lleva. Lo dejamos justo aquí. Vale, vamos. Full de vida. No sé si se puede romper. Había un alma en la silla. Oh, qué bonito. Vamos a dejarlo esto de momento así. Ya volveremos si es necesario, que será necesario porque ya descubrimos que en este juego nos revientan. Vale, contra ese. Vale. Vale, era con... Se... Se apartaba con el alt. Mira eso. El esquive era con alt y cubrirse... ¡Oh! ¡Me he cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahí hace dos seguidas. Vale, esa me ha dado. Es que si... Ah, si estás en mitad de un ataque también puedes cubrirte a lo bestia. Eso está muy bien. Ah, vale. Apeta. ¡Ah! Eso no me lo esperaba. O sea, pero... O sea, cosa de... ¡Ah! Cubrirse... Ah, vale, vale, vale. Pues... ¡Ah, sí! Genial. O sea, está hecho para que en mitad de la acción también te puedas cubrir. Vamos a cuidarnos un poquito con esta gente. Si los matas así te da vida. Por algún motivo. A ver, aquí no hay nada. Ah, hay un señor, va. ¡Coño de la madre! Vamos a usar... ¡Ay! ¿Cómo se hacía? Era... Eh... Block mayúsculas... Uno. Vale, vale, vale. Vamos a usar esto. ¿Ya está? Tampoco espectacular. Me esperaba algo mejor. Me he dado, ¿no? Es que contra la cosa, contra la pared. ¡No! Ahora es plata. ¡Joder! Siempre me lo como. Vamos a curarnos. Tengo que aprender... Tengo que jugar mucho más... Seguido y... Aprenderme mejor las mecánicas y tal. Porque, vaya... Ayer me craseaba y lo tuve que volver a instalar, instalar... No sé qué mierdas... Tarda un montón de horas... Yo flipando. Ahí ya estamos curados. Esto te cura a tope. O sea... Va prácticamente a tope. Ah, vale. Entonces el cuerno lo tenemos... Ah, bien, bien. Todos los cuernos siempre los tenemos ahí puestos. A ver si hace algo. Ah, te revienta. Perfecto. Ah, muy bien. A ver si. A ver si. A ver si. Leche. Vale. Es que me da mucho pateo... Luchar contra ellos. Me coge la silla. Sí. Por ahí. No, por aquí no hay nada, ¿verdad? No. De momento no. Venga. Vamos. Vamos. Otra vida. Más vida. Sí, ya ves que la gente sabe que... Tiene que dar mucha vida. Porque... Sí. Vale. Porca viviente. Es la tierra, tío. Todo sigue siendo la tierra. La verdad. Vale. Demonios pequeños. Y un cop. 500 almas. Vale. Fuera. Siguiente. Estos son fáciles. Estos son muy fáciles. Porque ni siquiera me... Me cogen en grupo. ¿Alguno más? ¿No? Pues ya está. No... No, no. No, no. No, no. 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 Y por último este ¡Hala! ¡Qué bárbaro es el señor este! ¡Guerra, tío! ¡Hombre, es guerra! ¿Qué modo va a ser bárbaro? ¿Por ahí va a haber algo? ¿Va a ver el mapa? Por ahí va a haber algo, ¿eh? ¿Cómo lo muevo? ¿No puedo moverlo? No, hay por ahí Por ahí tiene pinta de ser algo Y por aquí tiene pinta de ser el camino principal Esto es... Mapeado de videojuegos básicos, ¿eh? No... ¡Cagüen! ¡Venga, hombre! ¡A pastarla! Así te da diferentes cosas, supongo La de Brakaos late con energía Su poder destructivo aumenta ¿Qué me tratas de decir, nido? Fuera, piernas... Partimos por la mitad... Partimos por la mitad... Ya tengo un no puedo No puedo destruirlo, no puedo destruirlo No puedo De momento no A lo mejor hay que coger un objeto O algo cierto O la pinta, algo rollo Martillos de Kratos y tal Muere Cúrame No se jura nada Y menos, ¿eh? Oh, son mecánicas que aún no he aprendido Tendría que haber ido por el camino principal Sí Vamos a volver Vamos a volver Sí, en el camino Ubicación de Bulgrim Se ha añadido una nueva ubicación de Bulgrim A la crónica Ah, está aquí el señor este ¿En qué os puede servir este... Pero... Nah No tengo dinero suficiente Ya miré todo lo que tenía para mí Esto tiene que ser... Un gancho Seguro, seguro Vamos Un gancho para agarrarse Tiene toda la pinta Vamos a volver No va más rápido, ¿no? Voy a entrar frenado y tal Al final ya igual Esa peaza espada ahí clavada Qué poco... Neh Qué poco sentido de... De... De la utilidad tiene No me puedo agarrar aquí Es que ahí estoy viendo Hay cosas guapas Qué poco sentido de la utilidad tiene El mundo infernal ¡Honda! Mira, un señor Herviento ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes lo que está Haciendo aquí? Hay cosas que hasta tú Deberías temer, Ginete Una vez fuiste fuerte Pero ahora Eres débil Y estás solo El destructor está al canto De tu llegada En este momento Está dirigiendo Sus ejércitos Contra ti Yo no los veo Pues no perderé el tiempo Yo solo te veo a ti Y te voy a partir la vía, chaval Es vos ¡Oh! Qué guapo, ¿no? Empezamos bien ¡Uh! ¡Uh! ¡Destruida este necio! Se cubre el cabrón ¡Venga, hombre! ¡Para ganarlas! ¡No! No me dan vida Estos enemigos Nunca, ¿eh? ¡Me activaré tu cabeza! Algo me dice Y no va a poder cubrirme Este tío Ah, se cubre él ¡Qué bien! A ver Si me puedo cubrir De un ataque normal Atácame, atácame, atácame No, no puedo Genial, vale Hay que apartarse Creo que va a ser en momento Un buen block mayúsculas No Es que son muchos A ver Block mayúsculas 1 ¡Uh! Tío No me lo esperaba Block mayúsculas 1 Toma Ahora No, no me puedo esquivar sus ataques Puedo esquivarlos Pero no bloquearlos No He ido directo contra él Tío ¡Ahora! ¡Muajaja! ¿Tienes todas las de perder? ¿Pero tú te has visto? ¡Si te he roto! ¡Muajaja! ¿Tienes todas las de perder? Dice Si lo he roto No me quedaba nada de vida Pero lo he roto Una fuente de sangre Ahora me gana del gancho Seguro Seguro En todos los juegos de estos Hay un gancho En el Devil May Cry hay un gancho ¿Qué hice? Ah, era R para empujar ¿Sólo una horrenda gárgola que echa sangre? Las cañerías deben de estar obstruidas ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Falta la otra, ¿no? ¿Qué puede salir mal de esto? O sea, un vallito Un vallito de... Ah, ahí estamos Ah, sí, ah, sí Como a guerra de Wulg Guerra por las mañanas Se levanta Se toma un café Imagínatelo, imagínatelo Hay un tío tan fuerte Se levanta Se toma un café normal, ¿eh? Un hotel normal Ni siquiera... Ni siquiera un hotel demoníaco Ni nada Un hotel normal Como... Y se levanta Se toma el café Prepara, ¿eh? Y se va a la ducha Y abre Y sale toda la sangre ahí, ¿eh? Y la ducha Tiene que estar de gárgola Ahí ahí Bebe agua y todo Nos bajamos todos en la ducha Abre la boca A ver quién sale de aquí Guerra ¿Has venido con el papel de verrugo? Ah, aquí está el lejano Deberían haberos mandado a los cuatro Que no están No tengo ningún interés en matarte, Samael Que no están El destructor no está a tu alcance Ni al mío ¿La prisión te ha vuelto un cobarde? Ah, puede quedarte una forma Pero tendrás que adentrarte En el capital del destructor ¿El capitalio? Por desgracia Cuatro de sus elegidos Guardan la torre Tráeme sus corazones Y no hagas ninguna pregunta Tengo mis razones para ayudarte Las tengo ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero Busca la catedral del crepúsculo Donde mora Diamat La reina murciélago Sus dominios son un auténtico infierno Nunca llegarás a ellos por tierra Me va a dar Me va a dar el gancho Con esto ¿Alas? Y tráeme Su corazón Palpitante ¿Palpitante? ¿Pero cómo Cómo voy a sacar Cómo va a ser palpitante Si se lo voy a arrancar Subnorgay? Tú no sabes cómo funciona Lo del corazón Logro desbloqueado Fuga de la prisión ¿Y eso qué me ha dado? Estas salas sobrenaturales Se previta la guerra Planear temporalmente Después de un doble salto Mantén espacio para Ah, vale, vale, vale Fácil, fácil, fácil Fácil y cómodo Por ahí, ¿no? Lo sabía, lo sabía Entonces, al final no Al final que había Vale, vale En una corriente Entonces, al final que había por aquí Vamos a ir por aquí un momento Es que No quiero que pase como un Bioshock Que me dejo cosas ¿Ves? Ahí hay un algo No ha sido la mejor idea Que he tenido Me ha quitado toda la vida Vale, vale Vale, vale Lo prometo Es la última vez que hago esta basura ¿Esto para qué? Pero esto no lo puedo usar aún ¿Verdad? Será un gancho Seguramente Pero no me lo puede No me lo va a dar aún Vale, vale, vale Bueno, pues no sé Vamos a seguir por ahí Ha sido una tontería Lo que acabo de hacer Pero bueno Word Y con el Glee derecho No hacemos nada No sé si hay que hacer algo Algún día Pero aún no hacemos nada ¿Cuánto llevamos? Llevaremos 15 o 10 minutos No llevamos nada Vamos por un rato más ¡Uff! Me va a matar ese tío, ¿eh? Word Muy bien he hecho Guerra Así se hace Me cago en la puta Me va a matar Me mata, me mata, me mata Es que me he fijado en el otro Ah, vale, vale Ya está Bien, bien Vale, bien Me ha matado, me ha matado Da igual Reiniciamos aquí Dios Vale, vale Ya tengo las alas Ya tengo las alas ¡Qué susto! Tengo que volver a matar a ese tío ¡No! ¡No! Me he quitado las alas Antes de tiempo Es que soy muy tonto, tío Me he quitado las alas Antes de... ¡Ah! Me creo que controlo Y realmente no controlo nada, tío Vale, la tecla está Alta ¡Atentos! 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 Vale, vale Eso no podía... ¡Ale, fuera! ¡No! ¡Explota, explota! Tío, siempre Siempre me tiene que dar la explosión Siempre me da... Eh, si lo rompo Sale agua ¿Cómo? Pues si las cañerías se apagaron Hace 100 años ¿No? Me supongo que no tendría que... Espera ¿Sí? Dos mayúsculas Solo tengo uno Y un cristal Que lo gasté la primera vez Porque no sabía Cómo funcionaba eso Hice ¡Bum! Y lo gasté ¡Qué bonito! Duque está jugando A BattleBlockCither Gracias por la información Duque Era algo que necesitaba saber En este momento Me da pereza Matarlos con el... Debería comprarme La mejora de ataques Que cuesta mil Y tengo... Madre mía Madre mía Guerra Venga 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 Hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sería un callo Un callo Del... De la casa De la caca Esta Ah, ya está Lo he pasado Ah, perfecto De hecho Joder Vale No, no lo he pasado Ahí está el callo Te lo juro Por las mañanas Yo no rindo Vale Pero si puedo pegarle Porque no le he pegado antes Espera Venga Venga Hombre ¿Ya está? No No Tío Tendría que haber seguido Tendría que haber seguido Todo recto Si es que ha pasado de mí Si es que Es que Uff Tengo Traumitas Traumitas En la cabeza Pero muévete Eh, no te des No te des No te des Tienes unas cosas Guerra A veces Que yo no No sé No me las explico Sigue No te pares Para atrás Deja esa cosa ahí Hasta ahí está bien Claro que sí Hombre Pues no tiene que ser seguro Eso para agarrarse No puedo caer No puedo dejarme caer En serio Tengo que poder Saltando Seguramente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Mi alma Ya podemos comprar mejor De daño La compraré La compraré La compraré Fácil Fácil ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está Voy a hacer algo con esto Tiene almas Hombre Es normal Es lógico Que una tumba Tenga almas Y en todo caso Una Pero porque Las sillas Tienen almas Se han ido Nueva ubicaciones Ah Estas son ubicaciones Del bulgrim Preguntándome Que era Tío A lo largo De tu viaje Puede que Obtengas Ciertos objetos Que me interesan Artefactos De la legión Caída Que no Si descubres Algún artefacto De la legión Tráemelo Valdrá La pena No he encontrado Ningún coleccionable Pero Te lo juro Genera De forma natural Con el tiempo 2500 En todo caso Pero estos son De un uso ¿No? Se le da una mejora Aumenta el Daño Infligido Por ataques Con arma O sea El daño ¿No? No hay Ah Mira Si Estos son Poder Ah Estos son Combos Hostia Que guay Guadaño Guadaño De la muerte Mil Mejora de armas Se introducía Generalmente La forja De armas ¿Qué? ¿No puedo hacerlo Ahora? Ah mira Pobre los movimientos Ataque 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 Si Tengo muy pocos Espacio Ataque Ah no No he hecho Tampoco En otros juegos Hay muchos más Movimientos Y como era Para Hasta pronto Coño Para No 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 Ahora Asignar Vale ya está O sea Vale ahora La espada Hace mucho más daño Vale perfecto Me parece muy correcto Por donde hay que ir ahora Estamos en tal ¿Dónde están los monstruos? No Zombies con espadas Te reviento Hola Ven aquí Ah que se cubre ¿Te cubres? ¿Te cubres? Perfecto Tú cubres 3 y tienes huevos Hombre ya La tumba de regalo Siguiente Venga uno tras otro Venga 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 No Joder puta No puedes venir por detrás Y atacarme Esos rastreros No podía verte No podía defenderme Ante eso Ahora Venga hombre Vamos a romper Otra vez ¿En serio todavía Tienen que venir de esto? Supongo que ya Para regenerarte la vida Esto es por romper Uy Mira quién viene Tío No me puedo ¿De qué sirve el bloqueo? ¿De qué sirve el bloqueo? Te lo juro ¿De qué sirve el bloqueo? El bloqueo no O sea El apartarse no El apartarse sirve Pero el bloqueo El bloqueo no sirve de nada Te lo juro Me intento bloquear Pero no funciona Por algún motivo Que no comprendo El bloqueo solo sirve Bueno o sea A ver A lo mejor solo sirve Contra enemigos pequeños Oye tío ¿Dónde estás? Aquí ¿En serio? ¿De verdad? ¿Ves necesario Lo del coche? Guerra ¿Es ahora un buen momento Para agarrar un coche? Guerra Guerra y susto Guerra y susto Tiene una susto Tiene una susto Tiene una guerra Venga hombre Oh no Otro gordo Eso No Toma Y te voy a usar El cuerno ¿Cómo te quedas? Flipa No cuerno Vale En el aire No podemos A ver si puedo Bloquearle tío Vale No puedo No puedo Ni lo he intentado Explota Vale Ya lo mato Ya lo mato más rápido Ya no Como moda tío Si hacen combos Pero el tiempo de combo Es muy lento Muy poquito No sé que combo máximo Habré hecho Pero llevo muy poco Mira se me borra enseguida Se te deshace Seguida el combo Vale hombre Venga Esta es tu casa Nada por aquí No Ahí no se podrá bajar Vamos a suponer Vamos a dar por hecho Vamos a intuir Que por ahí No se baja Así A ver si el objetivo Está ahí El objetivo te lo pinta Por aquí Tenía pinta De que por aquí Se podía Mira Por aquí Se puede ir algo ¿No? ¿No? Ah un cofre Vale Perfecto Para el Bulgrim ese 300 No me compran nada Yo quiero la guadaña Tío El del Devil May Cry Hay una guadaña Súper guapa No tope con las tumbas Vale Vamos al objetivo Ya De hecho Se nos va a hacer la hora Vamos a llegar un poco hasta allí Y ya Cortamos Pues se me va Se me va Me lo paso muy bien Jugando a esto Venga Venga Hombre Puta Casa No te Que no te Cubras ¿Quién te ha dicho que te cubras? Ven aquí Hombre Ya Puedo coger el arma Estaría guay No sirve nada Pero bueno La cojo Tú ven Me vas a dar vida Dame para acá Ven aquí Me vas a dar vida Perfecto Ya estamos A cero Supongo que el corazoncito De esos verdes Cada boss Te dará uno ¿No? Por aquí Esto está cerrado Ah Pero esto Se puede abrir con el cuerno ¿No? Sí Es Es un guardián He venido a por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Ah sí Llegó Estoy atrapado por una poderosa maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí Sí Quizá Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras Sin ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero con qué fin Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor Que me lo voy a cargar La esperanza no trae la libertad Todo el mundo dice que el destructor es super montuoso y tal Pero Me canta el aliento Me he hecho Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras Y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos Ah, ¿dónde te lo pone ahí? Perfecto Ah, este hombre sigue aquí No se va Sí, sí que se va Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Matamos a los habitantes de las sombras Y es que ahora ya se ha hecho muy largo Así que nada Un saludo y hasta la próxima Adiós